Tam Tam Go Tam Tam Go debuta en nuestro país con su éxito Espaldas Mojadas Tam Tam Go Tam Tam Go y Espaldas Mojadas Una fascinante combinación del pop hispano con sentimiento latino Tam Tam Go ya está aquí para sorprendernos Déjate llevar por ellos Cassette y Compact Disc disponible en todo el país Es otro impacto En mí